Sé que Dios nunca nos abandona, por lo menos lo reconoce, pero mi pregunta es, dice, ¿por qué hace dos años que paso por tantas luchas y pruebas? Tremenda pregunta. Primeramente, pues, identificándonos, la Biblia dice que lloramos con los que lloran. Entonces, desde nuestro lugar aquí, lamentamos que usted está pasando por esas situaciones, pero no son extrañas, como dice el apóstol Pedro, a que los cristianos estamos pasando todos por alguna situación. Por supuesto, es naturaleza humana que cuando estamos en un trauma o en medio de una situación difícil, por alguna razón a veces no nos damos cuenta que no solamente somos nosotros los que estamos pasando por esto. Yo no sé cuál es el contexto, origen, raíz de los momentos que están pasando, pero la palabra de Dios dice, el justo por la fe vivirá. Y en el cristianismo sí hay espacio para dejar un lugar al misterio. Hay cosas que yo no entiendo, por las que yo he pasado, no sé por qué Dios las permitió, cuál fue su punto de partida en ese sentido, ni tampoco usted va a poderlo entender todo. Quizás es una situación que con consejería, buena educación, usted pueda quizás descubrir algunas cosas nuevas para cambiarlas, pero es difícil para mí proyectar cuál sería la mejor dirección, excepto que conéctese con Enlace, vaya a Enlace Plus, busque palabras de su pastor de su iglesia local, consejos, y edúquese usted en lo que está pasando. Pero después de todo, no importa que sea su situación la mía o la de todos, usted tiene que poner su fe en Dios. Dios nunca la abandona, usted lo ha expresado, y es difícil cuando uno está en la situación hacerlo, pero como dice la palabra y como comencé diciendo, el justo por la fe vivirá, no vivimos por sentimientos, estamos en la vida, Jesucristo mismo dijo, Jesucristo mismo dijo, en este mundo tendré esas aflicciones, más no temáis, yo he vencido al mundo. Entonces, agárrese de Dios más profundamente, aunque no lo sienta, aunque sea difícil, busque su presencia, adore, ventile esos sentimientos, háblele a Dios de lo que siente, no le oculte nada, si se siente que está enojada con Él, dígaselo. Dios es un padre y está dispuesto a escuchar sus dolores y sus penas, pero al final de cuentas, ese acercamiento al Señor que usted tenga, le va a ayudar a usted a pasar por esa situación, y como dice el dicho, esa situación también pasará. Y ella, perdón, yo admití, ella hace una pregunta aquí también, porque dice, recibiré las respuestas de mis oraciones y clamores al Señor, el pastor Orlando, para terminar de ampliarle a ella este tema, porque ella primero reconoce que sí, sabe que Dios no nos abandona, pero está pasando por pruebas y entonces dice, iré a recibir esas respuestas de parte del Señor. Correcto, buena pregunta. Yo sé que el superpastor Juan Carlos y la superpastora Consuelo y superdonjonaz, tú, superroger, tienen que decir aquí, pero hermana, primeramente, céntrate en Cristo, número uno. Número dos, considera ver si puedes encontrar alguna consejería para descubrir si la situación por la que está pasando puede ser cambiada. Si no, es un asunto de que Dios puede contestarte, pero a veces Dios no nos contesta como nosotros queremos, pero cada respuesta de Dios es positiva, es efectiva y es de acuerdo a su voluntad, lo mejor que Él quiere para nosotros. Yo sé que vas a pasar por esta situación, yo sé que algo mejor viene, Dios tiene lo mejor para ti, Dios quiere que te sanas, prósperas, en paz y con gozo. Entonces, Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Entonces, otra vez vuelvo al principio. ¿Puedo yo hacer algo para cambiar la situación? Educándome y averiguando de dónde viene. Si no puedo, entonces tengo que ver que Dios me va a contestar lo mejor, porque Él quiere lo mejor para mí. Y como eso luzca al final del túnel, no es mí ni tu responsabilidad, sino la de Dios. Fe es importante. ¿Sabías que si te suscribes a nuestro canal de YouTube estarás enterado de primero de los mensajes más recientes y poderosos que van a bendecir tu vida? Así que dale click al botón de suscribir y activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de nuestro contenido.